Hola amigos, desde el viejo continente estamos en España, en Madrid. Queremos viajar imaginariamente a diferentes lugares de nuestro querido Perú. Esta vez vamos a recordar temitas de Cajamarca. Somos Perú Taki. ¡Pachari! ¡Pachari! ¡Cajamarca! ¡Usa! ¡Usa! ¡Y bailamos, 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 bailamos! ¡Lápiz, héroe, hoja en blanco para escribirte una carta! ¡Lápiz, héroe, hoja en blanco para escribirte una carta! ¡Donde te digo, cariño, que tu amor no me hace falta! ¡Donde te digo, cariño, que tu amor no me hace falta! ¡Te quiero con todo el alma, pero esta mala distancia! ¡Te quiero con todo el alma, pero esta mala distancia! ¡Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza! ¡Ha hecho que yo me busque otro amor que te reemplaza! ¡Héroe, héroe, héroe, héroe! ¡Usa! ¡Cajamarca! ¡Cajamarca! ¡Quiero que estés triste! Y al final de la carta, dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros Y al final de la carta, dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros Y al final de la carta, dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros Y al final de la carta, dejo tres puntos suspensivos Quería decir que te amo, solo lo digo entre suspiros Chota, cuterbo, celendín Bamba, marca ¡Mucha! Música Linda caja marquinita Música Ojos bonitos Música Bailamos, bailamos, bailamos Música No me niegues tu boquita por la que ando suspirando Música Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Música No pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo estar feliz Música Música Para ti de amor Con mucho cariño Música Eso Música Voy por ella, voy por ella Música Música Tu mirada, tu sonrisa es la que me ha cautivado Música Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Música 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 Así, 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 rico, bailando, 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 huya, dale duro, dale duro. Linda Cajamarquinita, me enloquece tu belleza, cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza. Linda Cajamarquinita, me enloquece tu belleza, cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza. Linda Cajamarquinita, me enloquece tu belleza, cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza.